Hola, hoy vamos a tocar un tema que siempre me has escuchado hablar sobre las subluxaciones vertebrales y siempre digo lo mismo que la vida va a ser mucho más placentera, vamos a tener mejor calidad y cantidad de vida si tenemos una columna sin subluxaciones vertebrales, si nuestro sistema nervioso puede llegar a cada célula, a cada tejido, a cada órgano, a cada sistema del cuerpo y hacerlo funcionar de la forma correcta. Imaginate que el sistema nervioso está mandando 8 millones de estímulos, de información, de energía por segundo para que todo funcione correctamente, una pequeña interferencia que pueda tener va a hacer que eso empiece a fallar. Pero ¿cómo hacemos los quiroprácticos para detectar dónde están las subluxaciones? ¿Dónde hay vértebras que están interfiriendo en la conexión del sistema nervioso con el cuerpo? Para eso utilizamos varios métodos. Uno de los métodos que utilizamos es la visualización de la persona, la visualización de la espalda, la visualización de las orejas, la visualización de los hombros, de las caderas, la palpación, la palpación, palpamos una columna, palpamos vértebras, movilizamos, movilizamos el cuello, movilizamos la cabeza, movilizamos las vértebras, movilizamos el sacro, la parte baja, la parte de la cintura también para ver qué movilidad tiene. Eso nos va a ir dando ya indicios de cómo está esa columna y dónde podemos encontrar zonas que tengamos subluxaciones. Pero también tenemos elementos técnicos, como por ejemplo las radiografías. Las radiografías son elementos que tenemos para detectar posibles subluxaciones, para saber cuánto hace que una columna tiene desalineaciones o subluxaciones, de cuánto tiempo atrás viene con eso. De esa forma vamos a ver medianamente qué tiempo le va a llevar a la persona a mejorar. Con la radiografía vamos a encontrar una condición de la columna que nos va a decir a nosotros por qué el paciente se encuentra en ese estado en este momento. Esa es una. Después vamos a ver otra, que es el escaneo térmico. ¿Qué es el escaneo térmico? El escaneo térmico es este aparatito que nosotros pasamos sobre la espalda de la persona y que nos va a decir con distintos colores, por la distinta temperatura de la piel que hace que se eleve o descienda según las desalineaciones que tengan. ¿Qué zona son las que están más dañadas de esta persona? Esta persona que le hemos visto, ustedes ven que tiene muchas zonas de distintos colores. Obviamente es una persona que nunca se ha chequeado su columna, nunca la ha mejorado, nunca se ha ajustado para tener una columna mejor aliñada y sin subluxaciones vertebrales. Bueno, y es una persona a la cual ya de ver esto le decimos vas a necesitar un proceso largo para mejorar tu salud. No hay otra forma, no hay otra forma porque es una persona grande de edad y que ha venido con muchísimas subluxaciones. Y un aparato que gracias a Dios hemos conseguido en esta última etapa que se llama Nervoscop. Este aparatito pasado sobre la piel de la persona en toda la columna vertebral nos va a marcar cómo ese sistema nervioso está mandando información, cómo esos pulsos eléctricos, esa energía que sale por cada nervio en cada espacio de las vértebras está saliendo en ese momento. Si hay más de un lado o más del otro, pero lo importante que nos va a decir es dónde no está saliendo esa información. Donde hay una vértebra que está desplazada, subluxada, no en el lugar correcto y está impidiendo que esa energía, esa información pase de la forma correcta. El Nervoscop es un aparato que lamentablemente en Argentina no se fabrica, se fabrica en Estados Unidos, es difícil de obtenerlo, pero es indispensable para un quiropráctico para ir evaluando cómo va mejorando esa columna a medida que se va ajustando, a medida que pasan los días, los meses, y la persona va a un cuidado quiropráctico regular, vamos evaluando con esto cómo está mejorando esa columna y de esa forma vamos a saber cómo está mejorando esa persona. ¿Por qué? Porque con esto vamos a detectar que cada vez va teniendo menos interferencias nerviosas y la energía que pasa por toda su columna es de forma correcta de los dos lados. Entonces, ya sea técnicamente, con esto que yo les he mostrado, tanto sea con las radiografías, como el escaneo térmico, como el Nervoscop, son herramientas que nos ayudan a nosotros a hacer un diagnóstico, por ahí si se quiere diferenciar, de subluxaciones o no subluxaciones. Más la palpación, dinámica, estática, la visualización, son todas herramientas que después de hacer una evaluación con la persona podemos sugerirle un cuidado de tanto tiempo, de tantas visitas durante este tiempo y así la persona puede llegar a mejorar con el correo de los meses de un cuidado de quiropráctico regular. Bueno, espero que te haya servido un poquito mostrarte de qué forma los quiroprácticos, yo principalmente, evalúo a una persona para saber dónde están esas subluxaciones y así poder corregirlas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo micro. ¡Gracias!